Bueno, hoy vamos a hablar junto con Agustín Roig, mi compañero de mesa, en la ocasión sobre algunas de las cosas que hemos escrito sobre nuestros libros. En particular yo tengo algunos libros de narrativa y otros libros de poesía y bueno, y algunas otras cosas que he escrito y hablaremos de lo que... Yo le voy a preguntar sobre lo que escribe él y él me va a preguntar sobre lo que escribo yo y nos vamos a tratar de agredir mutuamente para intentar sacar lo mejor de nosotros mismos. En particularmente hace relativamente poco tiempo publiqué un libro que se llama Educación que es de cuentos, que bueno, le fue bastante bien en un concurso y lo pude publicar. Son cuentos en los que los personajes son estudiantes y profesores de secundaria y después otros libros de poesía que, bueno, la poesía no tiene personajes, o sea que es más difícil de decir pero sí te puede contar el procedimiento y es que, por ejemplo, el último libro de poesía que se llama Poemos Analfabetos fue escrito bajo una consigna de hacer una especie de diccionario definiendo palabras mediante poemas y bueno, ahí quedó. Los poemas están ordenados alfabéticamente, digamos, pero me voy al diablo, obviamente.